¡Ahí está, señores! ¡Aprovechelo! ¡Fuerta, fuerte! ¡Míralo más! ¡Que bonito, que bonito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítanselo, que se lo traba! ¡Gancho! ¡Trenciña! ¡Nos vamos al estilo furtos de siedad! ¡A la monta de la trenciña! ¡Ahí es camino normal! ¡Sigue y sigue! ¡Aguantando el reparo! ¡Tremendo contoleo! ¡Sigue y sigue! ¡Buscándole pelea! ¡Cuidado! ¡Tremendo contoleo! ¡A la monta! ¡Tremendo contoleo! ¡往andante! ¡Lóуau! ¡Sigue y sigue! ¡Busándolo, cuídalostrándolo! ¡Aguantando con Law VOX! ¡Fuerta, Kissing! ¡Fuerta, défáатели! ¡Y ahí está, ¡el rojo! ¡Sigue soportando al classico! ¡Ahí el vistoantos guardiános se va! ¡Vuelta, señoras y el campeón de cositas! ¡Una mandata, un buen copiar! ¡Sigue! 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 ¡Ahí lo quedamos! ¡Cuidado! ¡Ustedes! ¡Quién acomodado! ¡Sus contacto el castigo! ¡Los van a apuntarlo al cielo! ¡Vos querés pelear! ¡Vos querés pelear!